El año pasado cubrí los tramos finales del juicio por Marita Verón. Años anteriores había entrevistado también a Trimarco para el libro, para el diario, yo trabajo en Página 12. Y el año pasado, después de la sentencia, yo había notado como en Tucumán mucha polémica en torno a la figura de Trimarco, algo que en Buenos Aires era impensable. Y también me quedaba cada vez más claro que en Susana Trimarco confluyen muchos sectores, políticos, sociales, muchos temas también, que su figura queda como en el centro de eso y de la fundación que ella organiza también. Y la verdad es que volví como muy obsesionada con la idea de hacer un libro para retratar un poco eso y tratar de ir pensando los distintos temas y mundos que abarca su figura. Pueblo chico, infierno grande, ¿no? Siempre termina teniendo algún tipo de sentido ese dicho. Hay gente, no solo en Tucumán, pero a la que todavía le cuesta creer que existen las redes de trata, que hay mujeres que son secuestradas, trasladadas, vendidas, explotadas sexualmente, dicen, ¿y cómo no se puede escapar? Sin embargo, eso existe. Trimarco lleva más de 10 años hablando de eso y mostrando que es real y todavía hay gente que se resiste a creerlo. En un lugar como Tucumán, donde todavía las redes de trata tienen su poder y están funcionando, ella sigue siendo cuestionada. Todavía hoy hay una ley de prostíbulos cero que ayudó a impulsar la fundación María de los Ángeles. Entonces, a veces se pone en práctica, a veces no, pero gente de la fundación que acompaña a los allanamientos te cuenta situaciones, ¿no? Como hay prostitutas que no están ahí por un proxeneta, por ejemplo, y algunas están a favor de lo que hacen porque vieron chicas explotadas por la trata y otras no y no terminan de entenderlo. Y eso pasa en otros aspectos también. En el caso de Marita Verón, cuando ella desaparece, en primera instancia quien más se movía porque tenía algún contacto con un policía, porque intentaba algún contacto con la justicia, era el papá, Daniel Verón. Daniel con los años, y tampoco tantos años después, empieza a derrumbarse. No soporta la tristeza, no soporta las cosas que se va enterando que le hicieron a su hija, porque le cuentan testimonios, porque escucha a otras chicas. Y la tristeza lo gana, él tiene muchos problemas de salud, termina muriendo. Susana Trimarco, a medida que él se derrumbaba, ella en cambio se iba animando más. Salía más, peleaba, pateaba puertas, literalmente pateaba puertas. Algo que te da la pauta de que Susana Trimarco es un poco una figura más grande que la mamá de Marita Verón, es como se la debate en el sentido de que es una líder social, pero a ella se le piden cosas todo el tiempo. Siempre estaba cuestión, ¿por qué no habla de este caso? ¿Por qué sí habla de este otro? ¿Por qué está en un palco y no en el otro? Cuando en realidad ella no se mezquina en distintos mundos. Ella tanto apoya al gobierno nacional, porque más allá de lo personal, a la fundación, al gobierno nacional le ha dado una serie de fondos, le permite un funcionamiento, como a gobiernos provinciales, que son de otro signo político y con los cuales ella también tiene tratos sin problemas. Susana, como cualquier persona, es contradictoria. Yo por ahí al principio, antes de tener el libro terminado, no tenía tan claro eso. Pero es contradictoria como cualquiera. Y es una persona que si una formación política específica, o para administración, para liderazgo específico, termina encontrándose en esa situación. Y ella podría haberse quedado en su casa llorando. Y hace todo lo contrario. Y no le importa. A mí lo que me impresionó mucho, pero mucho, y de verlo realmente, es que ella no para. No para, no piensa en otra cosa, no afloja.